hola amigas y amigos amantes del ciclismo sean todos bienvenidos a un vídeo más para nuestro canal de youtube futuras leyendas del ciclismo en los juegos deportivos panamericanos celebrado en méxico en el año mil novecientos cincuenta y cuatro el ciclismo de ruta constituye su primer triunfo con arcelio chirinos antonio michele antonio montilla y rafael ramos que obtuvieron un diputado segundo lugar consolidando así el renombre internacional que tenía el ciclismo venezolano en aquel momento pero allí no terminaban todos los triunfos de esa época memorable en el año 1955 se celebra el circuito en los próceres en la ciudad de caracas el tercer torneo americano de ciclismo de ruta el cual fue ganado por el caraqueño domingo rivas quien superó a los titulares de brasil méxico y uruguay que eran considerados verdaderas potencias del ciclismo en latinoamérica y hasta cierto punto en el mundo otro punto también importantísimo y aquí entramos en materia a título personal que me llena de orgullo y me satisface que es que las carreras de rutas también empezaron a ser y a tener un auge dentro de nuestro país a pesar del auge que tenía el ciclismo de pista las pruebas de ruta también crecieron de una manera agigantada en poco tiempo y es así cuando en 1963 se corre la primera vuelta ciclística a Venezuela vuelta ciclística que gana aquel atleta grandioso como es gregorio carrizales aquí en abril de ese mismo año había sido el primer venezolano en coronarse campeón de panamericanos o campeón en juego panamericanos nicolás domingo lópez armando blanco fernando con santo rafael bernudo luis villaruel silvio rodríguez y máximo rojas por nombrar algunos de esos atletas en aquel año de 1963 o entre el año de 1960 y 1970 conquistaron aquellas grandes competencias o aquella grande vuelta como era la vuelta de Venezuela cabe destacar también que en el año de 1966 también hace auge la primera vuelta al táchila en nuestro país eso quiere decir señores amigas y amantes del ciclismo que nuestro ciclismo empieza a tener un auge y un movimiento no solamente a nivel internacional sino a nivel nacional en la década de 1960 y 1970 de hecho la vuelta al táchila está catalogada como una vuelta 2.2 dentro del ranking de la UCI debido a que tiene participación importante de atletas de otros países Europa, América Central, América del Norte y Sudamérica amigas y amigos no me queda más nada que decirles sino que despedirme muchísimas gracias por seguirme en mi canal ya sabes si te visto el video dale un like suscríbete a nuestro canal futuras leyendas del ciclismo y nos vemos en otro video donde estaremos brindándoles otro pedacito más de la historia del ciclismo en Venezuela chao muchísimas gracias